A diario son muchísimos los mensajes que recibo con la misma duda. ¿Sabrías cuál? Sí, adivinaste. Alex, ¿esta camiseta es original o es copia? ¿Cómo puedo saberlo? Y es que para nadie es un secreto que las camisetas copias últimamente han mejorado muchísimo su calidad y cada día se hace más difícil identificar si es original o no. La experiencia y los años en este hobby me permite más o menos a través de fotos poder identificar y ayudarlos a todos ustedes. Pero de vez en cuando aparecen algunos casos que me llaman bastante la atención. La verdad es que al principio no podía imaginarme lo que estaba a punto de descubrir en esta investigación. Te invito a que me acompañes, te aseguro que te va a sorprender el resultado. Hace unos días me contactó por mensaje privado de Instagram, un coleccionista que desde hace tiempo me sigue y de vez en cuando me hace alguna consulta. Atento a lo que me escribió. Vamos a ver. He comprado una camiseta del Paris Saint Germain de la temporada diecinueve veinte en la versión player o versión jugador vapornits. Para mi sorpresa no coinciden los códigos de la etiquetas de las mangas con los códigos internos de la camiseta. Pongo en Google y me dice que es auténtica. Te paso fotos a ver tú qué opinas. La verdad que solo vi la foto de la etiqueta de la manga cuando la puso el vendedor en vinte. Pero al recibirla vi que no coinciden los códigos. Tengo serias dudas. Lo primero que debes hacer para verificar si una camiseta Nike o Adidas es original es verificar que el código que aparece en las etiquetas desprendibles, estas etiquetas que vienen en los cuellos o debajo de las mangas, debe coincidir con el código que encontraremos dentro de la camiseta. Este código se suele colocar en una pequeña etiqueta en la parte interior. El código de modelo es un código específico de ese diseño y no varía por la talla. El hecho de que los dos códigos de modelo no coincida es algo que puede darnos indicio de que algo no está bien. Este chico me comenta que ha hablado con el vendedor y que le garantiza cien por ciento que es una camiseta original y que si no la puede devolver. Es importante que si es una copia la devuelva y de ser posible que este vendedor identifique y sepa que está vendiendo una copia. Además, este chico ha hecho una investigación por su propia cuenta, lo que está genial. Él encontró un hilo de Twitter en el que a otra persona le pasó exactamente lo mismo, pero es aún más preocupante, ya que compró una camiseta en una tienda muy reconocida. Está en inglés, pero eso es más o menos lo que está comentando, que si él quisiera venderla, ahora se le complicaría, porque algún comprador que sepa, no se la compraría tan fácilmente. Todo hasta aquí, bastante raro, pero olvidémonos de este hilo de Twitter, de las otras investigaciones, vamos a ver lo que haría yo para identificar si esta camiseta es original o copia o qué lo que está pasando aquí. Lo primero que haremos es ir a un buscador y colocar el código de modelo y el nombre del fabricante, de este modo. Colocando el código de la etiqueta desprendible, vemos que coincide. Aparecen resultados de esta camiseta del PSG del año dos mil diecinueve, en la versión Vapor Knit. Veamos qué ocurre con el código interno. Si vamos a imágenes, lo primero que vemos es este hilo de Twitter que nos comenta. Y algunas páginas de compra-venta, como eBay, que puede estar pasando aquí, te explico lo que yo pensé en ese momento. El método de verificar los códigos de una camiseta en un buscador es algo que conocemos todos los coleccionistas y también lo saben los que copian camisetas. Entonces, podrías preguntarte por qué los que copian camisetas simplemente no colocan el mismo código de la camiseta original. ¿Qué se los impide? Muy fácil, ellos no van a producir un montón de etiqueticas con los códigos de modelo específico, talla, etcétera, etcétera. Ellos hacen una por tallaje y se la colocan a todos los modelos diferentes. Es por eso que cuando buscamos una camiseta y es una copia evidente, nos aparece el diseño de otro modelo, probablemente del año anterior. Sin importar el equipo. ¿Me explico? Este método no es infalible. ¿Por qué? Porque los resultados que nos va a arrojar el buscador son resultados que generalmente indexan o colocan en la red páginas de ventas especializadas de camiseta. Aquí es donde podemos estar seguros. Por ejemplo, si nos aparece un resultado de Nike, de Adidas, de una tienda realmente importante, eso es un buen síntoma. Si nos aparecen solo fotos de vendedores particulares, podemos dudar un poquito. Y es importante hacer un segundo método de verificación. Teniendo todo esto en cuenta, podemos ver que los resultados que nos arroja el código de modelo de la camiseta en cuestión, el que está dentro de la camiseta, en el que solo nos aparecen resultados de vendedores particulares, no es una muy buena señal. Por mi cabeza pasan muchas preguntas. ¿Es posible que un mismo diseño, en la misma versión, tenga códigos diferentes? Yo no lo he visto, pero de ser posible, pudiera llegar a ser posible, aunque lo dudo bastante. Mi primera teoría de lo que estaba pasando fue esta. El vendedor compró dos camisetas, compró una camiseta original, modelo jugador, y compró otra camiseta, también modelo jugador, pero a nuestros amigos falsificadores. Una vez que tiene las dos camisetas, ¿Qué es lo que pienso que hizo? A la camiseta original, le quitó la etiqueta desprendible, porque si vemos las fotos, veremos que este plastiquito adosado, es de color negro. Normalmente los falsificadores lo colocan en color transparente. Entonces, que lo tenga en este color, es una buena señal, ¿Cierto? Entonces, pienso que el vendedor se lo removió a la camiseta original, y se lo colocó a la camiseta copia o triple A. Con solo quitarle las etiquetas a la original, él conserva la camiseta original, y vende a un precio bastante elevado, la camiseta copia. Con unas etiquetas originales. De este modo, podríamos tener una camiseta que tiene unos códigos diferentes internos a los códigos de la etiqueta desprendible. Tiene sentido, ¿Verdad? Pero salgamos de dudas de una vez por todas, ¿Cuál es el código correcto? ¿Cuál es el código con el que Nike vendió este preciso modelo? El código de modelo correcto es el AJ cinco dos seis cinco guión cuatrocientos once. Y resulta que es el mismo código de la etiqueta desprendible. Ahora todo comienza a encajar. O al menos eso es lo que yo pensaba hasta ese momento. Pero lo que me voló los sesos es que en eBay encontré montones de camisetas con el código de modelo interior de la camiseta de este coleccionista que me ha contactado. ¿Qué está pasando aquí? Las venden con etiquetas y como originales. Eso sí, ninguno de ellos muestra la etiqueta desprendible. Para que nosotros, los compradores, podamos verificar que los dos códigos coinciden. Es muy sospechoso, ¿Verdad? Lo es. Viendo esto, que habían vendedores de renombre, que tienen una camiseta también con el segundo código, comienzo a pensar si es posible que Nike haya fabricado en dos fábricas diferentes y tenga dos códigos de modelo para el mismo, la misma variante. ¿Es esto acaso un error de fábrica? Esa fue mi segunda teoría. La verdad es que yo eso no lo he visto. Hasta ese momento me inclinaba a pensar que estábamos ante la teoría número uno. Que el vendedor había hecho lo de las dos camisetas. La teoría dos podía encajar en el hecho de que un lote hubiese salido con una etiqueta equivocada y este lote hubiese llegado al mercado, llegara a unos haules, llegara a tiendas reconocidas, pero la verdad es que esta teoría hace aguas por todos lados y no me convence, toca seguir investigando. En ese momento me encontraba en una encrucijada porque no podía ayudar a este coleccionista para identificar si era original o copia, y para mí mismo era bastante frustrante no saber qué podía estar pasando allí. Le pedí también fotos del JogTag. El JogTag es esta pequeña etiqueta en la que Nike normalmente coloca un código de serie único. Ese código de serie tiene unos hilos de seguridad. En ellos, si utilizamos una lupa, podemos llegar a ver pequeños detalles, un texto de Nike, además de los esto es muy importante porque los que replicaban camisetas hasta hace unos años no colocaban bien ese hilo de seguridad. Estos últimos años ya me he encontrado algunas copias que están bastante buenas. Espero que todos estos tips los vayas anotando para que sepas identificar al detalle una camiseta Nike. Este caso parece no tener solución y el chico puede que pierda el dinero y se quede con una copia y sobre todo con la duda. Pero decido revisar camisetas que tengo a la mano. Y son estas dos camisetas. La camiseta del Barcelona del dos mil dieciocho y la camiseta del Barcelona del dos mil diecinueve. Y es aquí cuando me doy cuenta de un detalle básico importantísimo y que he pasado totalmente por alto. ¿Lo notas tú? Probablemente no, porque es un detalle que no conocen todos los coleccionistas y que ahora mismo voy a compartir con todos ustedes. Las empresas grandes como Nike y Adidas cada tanto comienzan a implementar distintas medidas para evitar que la piratería los iguale y poder diferenciar camisetas originales de las copias. Las copias con el tiempo van unos años de retraso pero normalmente van copiando esas medidas de seguridad. Pero hay una que no han podido copiar. Y es que Nike desde el año dos mil diecinueve. Ojo con eso porque es muy importante el año. Es que desde el dos mil diecinueve en adelante para artículos de alto valor como los sneakers o camisetas de fútbol ha colocado una medida de seguridad adicional. Que se llama Radio Frequency ID o sus siglas RFID. Y se refleja con este pequeño simbolito que podemos apreciar en las etiquetas desprendibles y en las cajas de los productos. ¿Y qué es esto Alex? Te podrás estar preguntando. Nada más y nada menos que un circuito que puede ser captado por un lector de radiofrecuencia. Y que sirve principalmente para evitar robos o poder identificar falsificaciones. Y así fue como lo implementó Nike. En las etiquetas desprendibles que podemos ver aquí. Esta es una etiqueta bastante moderna con el estilo de acartonado. En el que podemos ver la etiqueta con el código de modelo, etcétera. Toda la información que te he explicado. Inclusive, este código QR que la gente piensa que es original. Lo pasas en un lector y lo que te envía el código QR es a la página de Nike. Eso es súper fácil de copiar. Pero lo que no es fácil de copiar es lo que está aquí. El RFID. Detrás de esta etiqueta hay un pequeño circuito que al tú tenerlo, al tenerlo la tienda, en lo que tú saques esto de la tienda, el lector que se encuentra en las puertas va a comenzar a pitar. ¿Qué sucede? Que los fabricantes de falsificaciones no van a colocar ese circuito. Aunque las etiquetas lo coloquen, como es el caso de esta que te estoy mostrando aquí, no tiene el RFID. ¿Y cómo podemos saber si lo tienen? Pues, te enseño. Es inapreciable, pero detrás de la calcomanía, encontraremos este pequeño circuito. La voy a remover de una de mis camisetas originales para que tú lo puedas apreciar. Y todo esto, Alex, ¿por qué me lo estás contando? Porque las camisetas copias o triple A, por más que han copiado un montón de cosas, no han copiado esto. Algunas, las más modernas, ya colocan el el logo del RFID, pero no tienen nada detrás. Observa. Esta etiqueta de una camiseta pirata. No tiene este pequeño circuito en la etiqueta. La etiqueta desprendible de la camiseta que nos envió el chico, por más que el código coincide, no tiene el logotipo de RFID. De hecho, está mal pegada. Y para sorpresa de nadie, no tenía el circuito RFID detrás de la misma. Esto, amigos, es una clarísima prueba de que esta camiseta es una falsificación. Así de sencillo. Todas las camisetas del dos mil diecinueve de Nike tienen el RFID. Las copias no lo tienen. Mi recomendación para este chico es que la devuelva y le explique al vendedor el por qué la está devolviendo y que tiene una camiseta copia. Tú que hubieras dicho original o copia. Déjame saberlo abajo en comentarios. Si este video te gustó, like, suscríbete y comparte. Espero te sea útil. Chau.